7. Búfalos más peligrosos del mundo Número 7. Búfalos Nili Ravi. De la provincia de Punjab en la India. La piel es negra, aunque existen algunos animales con coloración marrón oscura. Sus ojos son grandes y blancos, con iris azul. La frente, la cara, el hocico, los miembros y el mechón de la cola son blancos. Los cuernos son enroscados como los del Merah. El cuerpo es redondo y compacto, un poco corto y con el dorso ligeramente curvo. Ubre bien desarrollada. Excelentes productores de leche. Número 6. Búfalo Carabao. Es una raza originaria del norte de Filipinas. De temperamento nervioso y difícil de amansar. Presentan un color marrón grisáceo, con manchas blancas en determinadas partes del cuerpo. Los cuernos son más largos y se dirigen hacia ambos lados, hacia abajo y un poco hacia atrás, de extremos afilados. Están muy bien adaptados, para la supervivencia en zonas pantanosas. Número 5. Búfalo Mediterráneo. Sus cuernos son medianos, dirigidos hacia atrás y hacia los costados, con puntas curvadas hacia arriba y adentro, formando una media luna. Color negro, gris oscuro, marrón oscuro y negro pizarra. Las manchas blancas no se aceptan, salvo en la punta de la cola. Cara larga y angosta, con pelos largos en el borde inferior de la mandíbula. Número 4. Búfalo Murra. Es la raza más adaptada al frío, y la más difundida en el mundo. Es de menor volumen corporal, pero es lechera por excelencia y buena productora de carne. Es un animal corto, compacto, macizo, robusto, con una conformación profunda y ancha, de extremidades cortas y huesos pesados, de cabeza mediana, orejas cortas, piel gruesa, con excelente implantación y desarrollo de la ubre, con venas bien marcadas y cuartos bien encuadrados. Número 3. Búfalo Jafarabadi. Es la raza más difundida en Brasil. Hueso frontal pesado, frente prominente y cuernos pesados, anchos y pendientes hacia abajo, a los costados de la cara, delante de las orejas, con su extremo que se curva, haciendo un rulo espiralado hacia atrás. Es la raza de mayor tamaño corporal, sumamente precoces y con una extraordinaria, capacidad de ganancia de peso y gran aptitud carnicera. Número 2. Búfalo Nagpuri. El búfalo Nagpuri es una raza versátil del Maharasitra, y se destaca entre las razas de búfalos, que combinan la leche y las cualidades de sequía, en una mejor proporción, en condiciones climáticas adversas. El búfalo Nagpuri, tiene un color ligeramente marrón. Los cuernos son largos, planos y curvos, doblados hacia atrás a cada lado del cuello, casi hasta los hombros, con las puntas apuntando en su mayoría hacia arriba. Número 1. Búfalo americano. Es el mamífero más grande de Norteamérica, se identifica por una joroba que posee, sobre los hombros y una melena de pelo sólida, oscura y larga, que le reviste la cabeza, el cuello y la zona delantera del cuerpo, incluyendo parte de las patas. Tiene cachos cortos y puntiagudos, curvados hacia afuera y hacia arriba, a los lados de la cabeza. Número 2. Búfalo de Norteamérica. Gracias por ver el video.